¿Más bien se debe dormir a una persona? ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Ah? Ocho horas, ¿no es cierto? No es el caso de nuestra audiencia. Bien, que... Generalmente cuando ustedes... Puede hacer que mi vida sea normal. Es cierto, puede hacer que sea normal. Porque hay personas que duermen más o menos. Siempre cuando uno calcula y van a verlo, es una introducción a la clínica del sueño. Es una función biológica de la persona. Uno debe calcularlo con las condiciones basales que debe tener la persona. Si una persona tiene una condición basal de 5 horas, es obuloso. Si después de las 5 horas la persona se despierta activa, etcétera, etcétera, y a sus grados, ¿ahí está su energía? Obuloso. Había acá un escritor acá, peruano, el doctor Luis Alberto Sánchez, ¿no? Dormía 4 horas diarias. 4 horas dormía. Toda su vida. Y era un hombre que vivió casi 90 años y escribió por 90 años. Era un hombre muy inteligente. Y hay otras personas que ver a mi madre 8 horas, 10, 12 horas y es normal también para esa persona. De esta manera que siempre comparar con condiciones basales y es igual para el apetito, es igual para el sueño, es igual para la ser. Entonces, condiciones basales de la persona. Todas las personas nos son iguales. Bien, entonces, este es el eje hipófisis. Ya ven ahí ustedes, el hipotálamo, unido a la hipófisis por un sistema corto. Ahí está la tituitaria. ¿Sí? Hipófisis ahí, relaciones, como está escrito. Esto lo deben tener ustedes porque ustedes tienen toditas las proyecciones de los profesores y toditos los exámenes de los profesores. Entonces, ahí está la hipófisis. Entonces, sus relaciones, arriba es el que alma, ahí no se ven bien los senos, cada uno, son laterales. También la carotida, ahí sí se ve a ver esa carotida. Y los padres que venían, tienen relaciones con el par 3 y 4, generalmente, y el 5 y el 6 pues por las ramas. Están a nivel de de profundidad, de un grupo, por eso. Ahí sí. Está la relación siempre hipotálamo-hipófisis. Se relaciona a través de neurotransmisores. Este es hipotálamo conectado con hipófisis. Los nitro-ejes. Por ahí van a transitar los estimuladores de la liberación de hormonas. Entonces, la función del hipotálamo, pues eso lo aprendieron en fisiología, o sea, tiene como finalidad equilibrar o calibrar la temperatura, el volumen, la osmoralidad. El nivel de saciedad, uno come cuando se sacia, porque si no, uno va a comer indefinidamente el contenido de grasa corporal igualmente. ¿Y eso es de dónde proviene? Ustedes son unos trozos y en biología no hay necesidad de decirlo. ¿Seguimos? En el estudio histológico de un cohorte, las células acidóficas que son las rojas, son las, es el 40%, y van a producir la hormona de crecimiento. Las azófidas, que son las azules, ahí en la lámina, que son las corticotropas, que producen el aceite, dice la lámina 20%, las hidotropas, que es la TSH, las azotropas, que es la generadora de proteína, y luego en la otra, pues la FSH y el VIH, por lo que va a dar. Y la romopla, que no tiene mucho importancia. Estas son las hormonas que producen la hipótesis, la hormona estimulante de la TSH, la melanocito estimulante, que tiene que ver con la pigmentación de la piel. Importante para la diferenciación entre insuficiencia supranar primaria y secundaria, pero van a ser en el seminario del VIH, muchos. Luego, la CTH, estimulante de la ciruganada. La prolactina, estimulante de la formación de la mama y también de la secreción de la leche. La hormona de crecimiento, las hormonas sexuales, FSH y el VIH. van a producir lógicamente la liberación de los matosoles, etc. Óvulos. Esta es la composición estructural. la TCH y el VIH son glicoproteín. La hormona de crecimiento y la prolactina son polipeptios. Están formados por 191, 198 aminoácidos. La CTH es un pérdido de 19 aminoácidos. La ocitocina y la ocitocina son pérdidos. ¿Cómo me ve? Aminoácidos. En la neurohimpófisis se forman la ocitocina, no se forman. Se deposita la ocitocina y la vasocicina que es la hormona antihiléptica. Que en estas clases no es hormona antihiléptica. En un seminario secreción inadecuada hormona antihiléptica es un síndrome importantísimo importantísimo que ustedes lo van a ver cualquier cantidad en los servicios de medicina internas. Cualquier cantidad. Y que siempre hay que pensar siempre en situación de hormona antihiléptica en una serie de patólogos. Bueno, seguimos. ¿Porto la hipófisis? Perdón, no, no te lo recuerdo. El pensado había dicho que secreta hormonas no fabrica ninguna. No fabrica hormonas. Sigue de depósito. Seguimos. Ahí están las hormonas. La TSH estimula la tiroides para la producción de T4. T3, T4. La T3 es activa. La T4 es la que va fijada la proteína. Ya hemos hablado de la cocina. Luego LH y FSH que son algunas toxinas. que reúnan y me generan lo que les llamamos. Simula la formación de estrógenos en el rodario y de testosterona por el testículo. Sí. La TTH que va a estimular a la corteza del supernado y va a producir sobre todo la liberación sobre todo el cortisol. Sobre todo el cortisol. Pero produce la liberación en sí del grupo corticoides andrógenos y y en menor proporción del mineral corticoides. Pero sobre todo cortisol. Seguimos. Estábamos diciendo que el CTH en relación al cortisol. Ese cortisol se va a liberar en función de ciertos estados. por ejemplo el estrés que es tan frecuente en Lima. Los que tienen carros pero lo usarán. Los que viajan en el micro también. Porque los pueden asaltar. Entonces se va a liberar liberación de cortisol. Y ese cortisol tiene un rol como feedback en relación a la liberación del CTH. O sea si el cortisol baja aumenta el CTH y viceversa. O sea el LH y el FSH son las hormonas sexuales. En las mujeres el FSH en línea lo que produce el desarrollo del polímpico para el coquín. Se cretan los estrógenos que comentábamos hace un rato que eran metabolizados por el hematocito. En los hombres el FSH estimula la producción de hematocito. Tiene también los tecnólogos de FIPA. La hormona de crecimiento estimula el crecimiento del cartillo. Tiene efectos insulínicos. ¿Qué significa? Que si un paciente por ejemplo aumenta su nivel de liberación de hormona de crecimiento compite a nivel periférico en la célula periférica con insulina. O sea los pacientes dejen de conversar por favor delegada y la persona que está a su izquierda. Entonces la hormona de crecimiento va y compite con insulina y evita que la insulina haga introducir la glucosa dentro de la célula. Ese convite produce una resistencia mejor dicho a la insulina. Por eso que los pacientes que tienen aumento de la hormona de crecimiento puedan ser hiperglicemios por ese mecanismo luego la prolaxina que ya les dije tiene como finalidad del desarrollo mamá y la secreción de leche. Seguimos. La hormona antidebrética que va a actuar sobre el furo contaminado en el estado y hoy entonces que se puede esta hormona antidebrética que se puede secretar inadecuadamente y la secreción inadecuada significa aumentar y se puede eliminar en una serie de patologías problemas cerebrales accidentes cerebrales tumores cerebrales tumores pulmonares se puede secretar también infecciones pulmonares abscesos pulmonares en una serie de patologías y cuando se produce aumento de la hormona antidebrética se va a retener agua y al retenerse agua el paciente cursa con hiponatremia ustedes van a ver cualquier cantidad de pacientes con trastorno de la conciencia por ahí con atremia y de repente están ustedes buscando otras entiologías del trastorno del conciencia y es la hormona antidebrética y es secundaria de alguna patología y entonces ustedes que van a hacer como tienen hiponatremia o le dan sodio a estos pacientes no se les da sodio ¿por qué? porque la hiponatremia es por dilución el agua es aumentada en el organismo más bien hay que restringir el agua y el dolor es otro es importante saberlo ojalá puedan revisar si no han revisado bien en su seminario secreción inadecuada alguna antidebrética porque eso tiene bastante aplicabilidad para la práctica médica van a recordar cuando han internado esta clase y luego la ocitocina que tiene que ver dicen con el jabón de leche y algunos le hacen una relación con la contracción muy difícil seguimos las enfermedades hipotarámicas no son frecuentes no son frecuentes pero pueden ser producidos por tumores en estos casos cráneos parigiomas amartomas guiñarromas otros traumas infecciosos de distinta índole también enfermedades inmediativas primarias o por mitad transmisos enfermedades oculares es de cerebro oculares radiaciones y hay una enfermedad de calma raro de repente es un problema seguimos los que síntomas producen las enfermedades hipotarámicas generalmente hipopilitarismo diabetes y síntomas de grande cantidad de diuresis de edad de los 7 10 minutos pubertad precoz anorexia nerviosa ustedes han visto bastante anorexia nerviosa en la televisión o que ven televisión bastante somnolencia alteraciones en la alterna regulación o sea hipertemia apetito aumentado que es mi participación y lógicamente como consecuencia del interpacto de obesidad y personas si quieren los tumores hipotisiales miren los síndromes de los niños que pueden producir por hiperfunción si aumenta la prolactividad tiene que ver con la enfermedad y puede haber la menor vega porque el aumento de la prolactividad está muy relacionado con la secreción de hormonas sexuales por eso altera que no se puede producir la enfermedad el aumento de la hormona de crecimiento produce acropegales esto ocurre cuando la hormona de crecimiento aumenta en un adulto entonces el adulto crece transversalmente el adulto ese acropegales como ustedes vengan nunca en su vida porque tiene todos los rasgos faciales groseros una nariz supergrande una superficie de muy grande macrorose que tiene una lengua de muy grande labios gruesos manos sumamente grandes casi nasalmente entonces tiene muy característicos ustedes ven a la acropegales en su fácil en característica no se olvida eso se presenta cuando la hormona de crecimiento se produce en grandes cantidades pero cuando se produce la hormona de crecimiento en el niño se produce lo que se llama gigantito no se si ustedes han escuchado de Margarito un gigante y de ahí salió que era una botella de cerveza para los hombres o de todo que toman una botella que era super grande que también le decían Margarito o sea el Margarito era un gigante eso es cuando es en niños aumento de la hormona de crecimiento luego el Cushing el Cushing es el aumento del cortisol o sea la CTH estimula aumento del cortisol generalmente el Cushing es el dolor semáforo la alteración primaria de la superverdad luego el TSH que va a estimular a la tiroides producción aumentada de 4 de 3 no se puede hacer el paciente es el hipermino mismo y alteraciones de hiperfunción de LH y LCH fue el típico volario en la hipofunción se lo que todo el hipofunitualismo o sea alteraciones del área con la larga las mujeres se pongan en orrea no pueden actar no hay desarrollo de mamas o sea la hipofunción después viene después del área con la larga se alinean al área mirovia y al final recién se altera el área superrenal o sea los pacientes pueden hacer insuficiencia de la hermosa crónica ya le dijimos alteraciones hipotalámicas hay unos signos neurológicos que se pueden asociar a estas alteraciones como se hace la liga por la relación que había en hipófilo se recuerda el hipiasmo en el anoche de temporal la presión de pareja que se han arreglado ya habíamos comentado tercero cuarto grano del quinto grano del sexto pueden haber alteraciones de la personalidad y por el crecimiento generalmente de los tumores se me importan amoróficamente la hipermenza o la enfermedad de la enfermedad el hipopitualismo o sea la hipopitualismo depende fundamentalmente de los tumores de la pituitaria que se poseen por radiación o territorio en sí los pacientes que tienen tumores de hipófisis pueden extraer y después les ponen radiación para que no crezcan pues eso puede condicionar la hipermenza y la hipopitualismo por la función de la humanidad apoplejía hipopitualismo o sea que se puede producir hemorragia de los vasos o de la pituitaria o un paciente o algún paciente que tenga un tumor de la pituitaria que no se negrosa ese tumor y también puede condicionar el hipopitualismo de la isquemia militar que es la enfermedad de Sheehan y conocía infecciosa la tuberculosis que es frecuente en la enfermedad de nosotros pero no que produzca el hipopitualismo la micosis que es más frecuente la sarcoidosis que no hay casi en Perú ustedes van a leer en su libro de medicina interna de Harrison las arcoidosis las arcoidosis se frecuente en Estados Unidos es frecuente en Europa acá no cuando hay un caso de sarcoidosis en Perú lo publica por ejemplo en Peter hay un caso en toda su historia de sarcoidosis y no es frecuente sarcoidosis pero es una enfermedad que se parece a la tuberculosis y a sus síntomas y a sus manifestaciones granuloma eosinofílico rarísimo igualmente granuloma de sarcoidosis gante hemogromatosis hipopitualismo y también alteraciones hipocíticas por la enfermedad de Degener que es una enfermedad inmune que puede afectar la hipocita y puede afectar el pulmón también así hemos tenido de ver nosotros hemos descrito como 5 o 6 casos se ha publicado un hospital de enfermedad de Degener luego enfermedades metastásicas o sea un cáncer de mama que se metastas un cáncer de pulmón que se metastas un cuerpo de colon que está frecuente en esta época y todo está también y después una miscelánea sí pues el hipopitualismo juvenil para desarrollar cosas durante el medio que es así con gente la misma ojevida normal el anismo el anismo hipoficiario es de característica ustedes han visto alguna vez un hipoficiario o han visto hermanos de otra y en la generalmente el enano que uno conoce es un enano con su rasgo con su carno con su adulto con su ser humano no el enano hipoficiario es un muñequito todos sus rasgos todos sus rasgos son característicos un muñequito es yo no estoy insultando a nadie pero yo tenía un compañero de estudios en San Marco que tenía el mismo hipoficiario que estudió medicina todo fue profesor de Caetano fue profesor en Pilar enseñó diseñaba muy bien era un excelente profesor que murió pero después tenía una personalidad inmensa tenía problemas no le decía caso a nadie el migra que hacía la medicina le estudiaba normalmente el menor el oficiario dice que tiene la inducción de la hormona de crecimiento el niño todos los rasgos son normales luego la falta de desarrollo sexual la hipoactividad y arrendal se retira pues todas las esferas ya les dije esfera y esa es la secuencia esa es la secuencia tenemos en el adulto miren el chija que les dije o por tumores el chija ya seguro hay una lámina que explica hipoquisectomía o sea le sacan la hipoquise para sacar un tumor que en el caso de la diabetes es que hay isquemia se puede presentar isquemia en el corte ¿cuáles son las consecuencias? todo lo que se presenta en el hipoquisi y parir la atrofia con la edad de tiroides y de corteza la disminución de la tasa metabólica ¿por qué? porque si el TSH está disminuido D3 D4 el metabolismo está disminuido en estos pacientes estos pueden hacer hipoquisectomía con este mecanismo de aumento de sensibilidad de insulina luego supresión de lactancia por disminución de prolactina y luego disminución de la equidad espontánea disminución del TSH del CTH pérdida de tibio que ya se comentó y aumento de la sensibilidad del T3 ¿por qué? porque no hay CTH entonces ya no puede haber un técnico cortezador cuando nosotros tenemos estrés se estimula la STH porque es el ritmo de fibra entonces estimula a la corteza de una que lo hace más corteza es un mecanismo es un mecanismo seguimos el hipoquisectomía es lo que puede producir potencia arterial defectos en campo visual por la relación que tiene con el asma la D4 está disminuida la testosterona está disminuida como se entera las hormonas sexuales como la hemorrea la prolactina la prolactina está aumentada a veces ustedes pueden averiguar por qué la prolactina está aumentada en los pacientes no les voy a decir el PSH y el VIH están disminuida bueno dice que se le pide una resonancia magnética de los pacientes de la reanófrica seguimos miren el pan instituto es un paciente de un medicina que les había comentado que es una isquemia o sea las damas dan la luz sangra mucho y se produce una isquemia en los bases de la hipótesis como consecuencia se produce se produce necrosis y entonces el paciente entra en hipopilitarismo eso se llama síndrome de Sheehan seguimos ahí está la misopatología del síndrome de Sheehan el crecimiento de la hipopilitarismo y la embaraza la complicación obstétrica de la hemorragia a por césis también la hipopilitaria así los pacientes hacen hipotensión y entran en el necrosis de la hipopilitaria la mala distribución de la sangre seguimos entonces si un paciente hace Sheehan miren eso van a verlo no están y van a verlo entonces ¿cómo se presenta Sheehan? entonces de repente nace el niño etc y la mamá quiere darle y no tiene leche entonces se produce evolución rápida y fracaso es la característica más importante en este síndrome de Sheehan además no menstrua no se rean reinicia la menstruación en el crecimiento del médico público y desigrado y estos pacientes después de alteración de la esfera gonadal van a alteración y de relativo como les había comentado porque no se van a producir en 24 y al final no se produce ACTH y el paciente entra o sigue insuficiente de suprarrenal pero para eso tiene que recurrir meses o años dicen 9-10 años disminuye la pigmentación de la piel adiós y genitales y esto es importante disminuye la pigmentación porque en la insuficiencia suprarrenal primaria hay interpigmentación ¿por qué? porque hay estimulación de la hormona melana de la sanguera y la diferenciación de suficiencia suprarrenal que es secundaria que depende de la hipócrisis o que es primaria que depende de la supermería o minuto ese es el gigante que les comentaba ¿no? inmenso ¿no es cierto? bastante hormona de crecimiento seguimos y ahí está el eje o sea hipotálamo CRH estimula estimula la hipócrisis la hipócrisis se produce el TSH la hormona estimulante de las hormonas tiroides y luego esta subes en la tiroides y la tiroides va a producir T3 y T4 ¿no es cierto? T4 es la activa perdón T3 es la activa T4 es la que va fijada la proteína que se forma en el hepatocino entonces acá hay un mecanismo de feedback como ustedes verán si T4 baja estimula el hipócrisis se produce más TSH esto es para los fines después del diagnóstico de hipotiroidismo sublínico ya lo van a ver ustedes ¿ya? a ver seguimos entonces ahí están las formas de hipotiroidismo primario secundario terciario ¿cuándo es primario? cuando depende de la tiroides la alteración es de la tiroides no se produce T3 y T4 como consecuencia de que no haya T3 y T4 entonces por el mecanismo de feedback estimula la tiroides a la radicosis entonces el TSH está aumentado no se olviden eso T3 y T4 bajos con TSH alto eso es importante luego el hipotiroidismo secundario ya no depende de T3 ni de T4 porque no se la tiroides sino depende del hipotiroidismo no se produce TSH por una alteración del hipotiroidismo el terciario es que no se produce el TSH o sea ni el hipotiroidismo haciendo el dosaje de hormonas uno puede decir que tiene hipotiroidismo primario secundario el terciario no es común verlo entonces causas de hipotiroidismo unos adultos hay lugares donde hay un déficit endémico de yodo Cajambal Cajacucho Puno no se si ustedes habrán visto pacientes o personas que tienen bocio un bocio endémico ¿no es cierto? es el bocio por falta de déficit de yodo en el agua etc en la sierra le dicen COT o algo COT acuérdense el paciente cuando usted le interroga el mismo COT le lo dice tiene que saber lo que es que es luego la tiroides autoinmune ¿no? que se produce la tiroides crónica de la estimulina ¿no? esta causa más frecuente de hipotiroidismo luego postparto ya dijimos si no me de Sheehan ¿no? la ablación que hay un tumor y se quita el tumor y se quita la tiroides entonces los hipotiroides y post post radio yodo o yodo radioactivo ¿qué sucede? por ejemplo un paciente tiene intertiroides no hay hipotiroides tiene intertiroides mujeres inclusive que tienen hipotiroides más frecuentes en mujeres entonces nosotros le damos un producto que se llama tapasol un año y no responde al paciente entonces esos pacientes van al yodo radioactivo les dan y a los radioactivos el yodo a la vez que va y destruye las células tiroideas y después se reproduce se produce una reacción autoinmune y destruye más las células el paciente va al hipotiroide o sea después el hipotiroide va al hipotiroide es más fácil manejar un hipotiroide o al galipo le dan su tiroide y se acabó como si fuera el pan de todos los días es más fácil antes se especulaba que el yodo radioactivo no se le podía dar por ejemplo a las llamas sobre todo porque dicen que se ponían fértil pero eso ya quedó obsoleto porque se ha hecho los números inmensos sobre este punto y las dosis son tan bajas mínimas etc. que no existe esa posibilidad y luego hay una infección que se llama tiroiditis subaguda o sea que el paciente dice doctor me huele como si fuera algo de la faringe me huele la garganta y queda como una faringitis y lo que ha tenido el paciente es una tiroiditis subaguda entonces eso es bueno tener presente siempre en los pacientes porque esta tiroiditis subaguda va a ir al hipotiroide entonces esas son las manifestaciones los síntomas si sienten la intolerancia al frío que significa porque están están en tumbes o en acero y el paciente se muere de frío la piel es seca el paciente está del pero la tiene debilíamos la tiene patidez patidez media 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 seria bien característica esa patidez en ese tipo de pacientes porque porque están impregnados de mi cerema y además hacen anemia siempre pueden tener alteraciones de la memoria hay ronquera porque es porque mi cerema se deposita de repente a una dama lo ven con una voz súper ronca o a las viejitas más ronca de lo que les corresponde por la edad es bien característico eso del hipotiroidismo luego suben de peso ¿no? no hay un motivo de doctorio como un poco pero un poco subo de peso no se saben no no pueden explicarse por eso que los pacientes que tienen eso de rutina les piden a veces un P3 o un P4 para ver si tienen hipotiroidismo y después tienen una fase y una característica botarrada botarrada significa como impregnada como si hubiera un tejido que se interna en la cárcel como si hubiera el grima o una hechazón de la cárcel y eso lo presenta en la mano se los diez se les cae el cabello a estos pacientes se les cae la parte externa de la seca eso se llama signo de Gertor el signo de Gertor esto más a veces es la introducción a la línea que es eso que les acabo de decir en estos pacientes con hipotiroidismo la motividad intestinal está diminuida por eso que hacen estrenimiento con estipación y como está ligada la hormona de la tiroría a las hormonas sexuales a la secreción hacen alteraciones sexuales las pames entonces se veía a un lado dentro de los signos la fascia botagal hacen el mapa cerebral la pelea de cola de las cejas que se hace sino de gerto el galerio se huele seco que se cae mal implantado tiene hojadas y se queda la voz ronca la macrobulosa crece la lengua bastante estos pacientes se hacen radicales y cuando ustedes tengan un paciente que tiene radicales no saben toman eléctrica solamente hay radicales y no saben que es están buscando etc consultan al cardiólogo siempre piensen en hipotiroismo sobre todo si es un ser para buscar hipotiroismo observado ver estos signos etc para consultar al paciente no se olviden eso es bien importante así estamos buscando una tira de cosas bien por hipotiroismo la radical luego los reflejos los reflejos que sacan los reflejos cuando ustedes percuten la rodilla en los reflejos hay una fase de contracción se contrae y después se relaja la fase de relajación es patócrónica bueno no digo patócrónico alguien un profesor me decía no hay patócrónico en medicina debe ser porque en medicina todo es relativo a veces se presenta el 99% todo igual pero uno se sale de repente bueno que no sea patócrónico pero generalmente la relajación en ese reflejo es súper lenta siempre lo hemos visto nosotros como pacientes hipotiroides entonces hay que buscarlo ¿no? ¿sí? esa es la fase ¿no? de la paciente hipotiroide y eso es lo que les decía hace un rato esto es frecuente de ver y frecuente de no pensar el hipotiroidismo subclínico estos estos pacientes con con hipotiroidismo son psicológicos ácidos con decadimiento etcétera ¿no? y generalmente son personas ya mayores generalmente el predominio es en mujeres como verán ustedes ahí es de 4 a 1 el predominio es en mujeres ¿no? y la prevalencia es del 15% pero hay que pensar tenemos bastante nosotros en consulta externa en medicina interna y en estos pacientes van a encontrar concentración elevada de TSH o sea el TSH está elevado sin embargo las hormonas de la de ATS están normales ustedes están pensando el paciente tiene datos del hipotiroidismo le piden su T3 y T4 están normales lo le piden el TSH y está elevado ese hipotiroidismo suprime hay un parámetro para tratamiento uno dice más de 7 ya le inician el tratamiento y le dan tiroides y van bien los pacientes van bien pero cuando no sea cuando sea menos de 7 TSH me refiero no sea tratamiento uno puede hacerle seguimiento al paciente este es el hipotiroidismo entonces se produce por la estimulación del receptor del TSH anticuerpo antireceptor este es la forma más frecuente la forma clínica más frecuente del hipotiroidismo después anticuerpos antiterodeos estimulados del primer de Hashimoto que habíamos comentado es la primera etapa del hipotiroidismo y la segunda etapa del hipotiroidismo después autonomía interpuscione la otra o sea que hay un bocio nodular que se dispara o un bocio nodular que también es el hipotiroidismo pero es facticia por aportes exógenos de hormonas el hipotiroidismo miren hace un tiempo acá en Lima se despertó la fiebre de la baja de peso y un negociazo era para los endocrinólogos baja de peso y acudía todo el mundo y no había forma a veces de bajar el peso porque los pacientes no tenían ningún hipotiroidismo y entonces los metían a dietas etc se llenaban los consultores en esa época les fue muy bien a los pacientes de la enfermedad y que resulta que daban tiroides a los pacientes entonces les daban tiroides y lógicamente cuando uno recibe la hormona tiroides empieza a bajar de peso obviamente el metabolismo aumenta y empieza a bajar de peso pero que resultaba con algunas damas generalmente damas porque ahora los hombres se quedaban con hipertiroidismo ese es el equipo del tiroidismo cuando les dan hormonas tiroides de esa manera luego destrucción de glándulas tiroideas pues en la tiroides sube una primera etapa donde uno se inflame y se libera los hormonas ahí hay hipertiroides pero después se cae y va el hipotiroidismo estoy estudiando el hipotiroidismo también se puede presentar cuando se administra drogas como el de la panina y lo que se dice porque drogas antirrítmicas hay que pensarlo siempre hay que pensar en su opción porque se usa el de la panina bastante para el tratamiento del ritmo bueno ¿cómo se precipita el hipotiroidismo? por infecciones o aquí en infecciones si no tira tiroidea manipulan la tiroidea uno se sabe las hormonas trasterantes con yodo diarioactivo ya les dije tener yodo diarioactivo en la primera etapa uno sube la tiroidea y luego decae porque es una reacción autoimunica ya van a el hipotiroidismo ya les comenté si le dan contrastes de o sepa las biografías con yodo también puede desencadenar porque el paciente esté tomando medicamento tapasol o gramos y suspende bruscamente el uso de amiodarona ya les comenté que era para amiodarona si usa amiodarona de repente hacen hipotiroidismo desencadenan hipotiroidismo en la toxemia en el hipotiroidismo y en la hipotiroidismo y en la hipotiroidismo también se desencadenan vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir las enfermedades tóxicas es un la tirolitis que comunicarse y no más tiroides no más tiroides foliculares sobre todo porque hay tres tipos de células en la tiroides folicular tapis uniforme regular etc pero esa es la forma que produce hipotiroidismo luego hipotiroidismo con diólogos exógenos o en realidad yo paseo el estrumahogal y tumores hipofisarios productores también u otros tumores que produjan hormonas parecidas a las hormonas hipotiroidistas hipotiroidistas y colores carcinomas 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 de células sangriorales y el estrés y la es lo que les dije la tiroides toxicoses y autogénesis la tiroides trabaja desde peso y se queda con el hipotiroidismo ¿no? la tiroides de grax en la igreja y paseo es la más frecuente les había comentado 70-80% hay predisposición familiar es autoinmune causada por los cuerpos estimulantes de tiroides más frecuente en las mujeres las proporciones de 4 a 1 la edad es de 30 a 40 años y la modalidad de 10 a 40% ¿no? sí estos son los parámetros básicos de clínicos se podría decir de crey espacios primero que tiene hipertionismo con toda su magnificación la tiroides y cosas luego tienen pocio miren pocio tienen el 97 a 100% de personas el pocio en el red y paseo es difuso ¿por qué se llama difuso? porque no se palpa un solo nodo en el pocio habíamos dicho que hay vocios nodulares o de varios nodos no en el red y paseo es todo es difuso después hay alteraciones de sotarnia la australopatía la australopatía pasa de una serie de signos de mefondra rinte eso lo van a aprender en introducción alegrina es una pregunta que les hace casi siempre y la dermatopatía que es de dos a tres por ciento ahí está el pocio ahí está el esotale y está el micedema tres tibial hacer los síntomas y signos una característica importante es el nerviosismo no de muchos los que se mueven acá de repente tienen mucho pero el nerviosismo es una característica de un nerviosismo ser paciente es doble mismo de iso es supermo de iso luego pueden tener palpitaciones porque este paciente tiene pericardia entonces lógicamente si tiene pericardia o arritmias hacen estos pacientes hacen palpitaciones estos pacientes adelgazan obviamente porque el metabolismo está súper aumentado que más calorías cualquier mentira están asténicos ya me dije que es asténico y lógicamente porque el metabolismo está aumentado también tienen necesidades de agua entonces tienen polerismo intolerancia al calor que están en un pleno que están en Canadá pero están muertos de calor entonces es una característica de los pacientes para que cada día que le digo el temblor fino si colocan la mano así le colocan acá una hoja de papel un hito es no es como del adulto mayor sino es un temblor finito muy característico de este tipo de pacientes si tocan la piel es caliente a diferencia del hipotiroismo que dijimos que la piel es fría y el hipotiroismo la piel es seca cae suave completamente los signos oculares que ya les comenté es caliente húmeda y peligroso ocular reclación parquebrada el disultar cardiovascular palpitaciones arritmias muchas arritmias muchas veces a estos pacientes les gustan como arritmias que se llaman filineración auricular si el intestino de estos pacientes se contrae a cada momento hacen todo lo contrario al hipotiroismo que tenía este enemigo que van a tener diarrea hay temblor fino de manos de vidrio muscular hay inquietud puede haber depresión de los adultos médicos y hay unos tumores que producen hormonas parecidas al TSH poliocasinova mora obviamente se ha aumentado el TSH o algo parecido aumenta el T3 y aumenta el T4 bien ahí está la esterilidad tiene que ver con la prolactina o sea que el hipotálamo produce la dopamina la dopamina tiene un efecto inhibidor sobre el hipote o sea que disminuye la producción de prolactina la prolactina tiene que ver con la mamá preparada y con la leche como dijimos hay un mecanismo hay un ritmo esto van a ver bastante de repente una señora de repente alguna vez tiene un mijito empieza a secretar leche masculina se crece un poquito de la mamá ocurre eso motiva de la suerte recuento y eso se debe a esto se debe a esto a la secreción de prolactina y ahora van a ver qué posibilidades pueden dar aumento de la secreción de la prolactina bien por deficiencia de dopamina hipotálamica enfermedades hipotálamicas no es muy frecuente procesos incitativos no muy frecuentes pero las formaciones arteriovenosas podría ser esto secundarias a drogas antes se tomaba alfametisto a perrutina no había drogas pero las drogas que hay ahora cualquier cantidad no son muy buenas esa alfametilopa se usaba de rutina ahora lo usan solo en ciertos casos para tratamiento de hipertensión arterial en estasis luego la reserpina ya no se usa la metagropamía todavía se usa de rutina el verapamino y la cimerina ya no se usa se usaba para la bursa ya no no se trata luego la deficiencia en el transporte de dopamina hacia la genocidio que es que hay una sección del tallo por algún motivo de hipótesis insensibilidad de la crostrópola para la dopamina o sea la hipótesis microdenol drogas la genocidio no se usa mucho ya pero antes era causa pericuente de la presencia de leche en los pacientes de los en el sexo masculino o que no no se tampoco se usa estimulación de los lactotrópicos que en el hipotado gusta bastante el TRH cuadro crínico la mujer amenorrea galactorrea irregularidades menstruales insultismo síndrome de ovario colectístico infarticidad osteopenia siempre que esté de infarticidad siempre pide el nosaje de crostrópico de rutina los centros de infarticidad siempre pide de crostrópico por eso es todas las posibilidades en el hombre la inclusión del alivio la hipotencia la hipotencia la hipotencia la hipotencia la hipotencia pero eso es lo que les decía a veces muchos niños van por esta consulta cuando hubo hombres que van a consultar y es por el problema de la hipotencia es el eje hipotala un hipote superrenal o sea CTH superrenal y el mecanismo de feedback y el CRH estimula el hipote estamos en el la insuficiencia superrenal y María ya les decía hace un rato hay un déficit de cortisone un hipotecone cortisone cortisone los pacientes tienen baja de peso no van a ver escuadidos estos pacientes y una de las características de insuficiencia superrenal es la hiperpigmentación de piel y ruposa la hiponatemia porque ¿qué hace el grugo corticórico? ¿qué hace el acortisone? ¿quién sabe? respecto a sodio y potasio retiene sodio y lo cambian por montaje si esta no tiene no tiene no tiene cortisone hace mi bonatemia después estos pacientes hacen eoxinofilia y el gorticoide estimula el hepatocito un complemento de la clase anterior estimula al hepatocito para la producción para la liberación del hepatocito de glucosa a partir del glucógeno entonces si un paciente tiene insuficiencia de la coronal puede hacer hipotisone y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el paciente cuando viene con insuficiencia suprarenal aguda viene con hipotisone y una persona no puede estar más de 10 o 15 minutos con una hipotisone severa porque si no produce daño de la célula nerviosa irreversible irreversible por eso es bueno tener muy presente que este tipo de pacientes hay que tratar de un riesgo nuevo déficit de mineralococicoles hipotensión ortostática es una característica del déficit de mineralococicoles ¿saben lo que es hipotensión ortostática? y empezar de como 20 por lo menos lo que es en el de mi seguridad bien miren cuando uno se toma la presión por ejemplo 12 a 8 tienes entonces la presión se toma en el cubito y se debe tomar sentado o parado hay un cambio ese cambio no es más de 10 milímetros cuando sobrepasa 10 a 20 se llama hipotensión urbana y eso tiene que ver lógicamente porque hay trastornos lógicamente del sol estos pacientes hacen hipercalencia y hay déficit de andrógenos en él 6 la rima y suficiencia urbana primaria o sea, tenga supranar mismo la autoinmune es la más y se detecta porque se puede detectar se puede pedir anticuerpos para hacer una supranar y se hace diagnóstico de la inmune luego la tuberculosis en nuestro medio es recuenta como causa de insuficiencia de supranar el cía está mismo pero el cía es porque se asocian otros elementos por ejemplo hongos 5 megalobinos etcétera que afectan la supranar luego es insuficiencia de la supranar por metazas en otros órganos como es el polo o el bincel infecciosas abscesos o quirúrgicos que saquen la supranar vaculares por impacto o amiloidos es de la amiloidos que es la mente estimaria para que haya insuficiencia de supranar miren es muy importante se debe destruir la supranar el 90% para que produce clínica asociada entonces de causa de los inmunes es la edad más frecuente en hombres hay ahora tres síndromes unigrandulares ahora uno dos tres hay publicaciones que sacan hasta más pero son tres las fundamentales pero el síndrome poli-gratural tipo 2 tipo 2 se caracteriza porque tiene insuficiencia de supranar primaria es básico que hay insuficiencia de supranar primaria y se asocia a hipotirolismo primario se asocia a de retinitis tipo 1 se asocia a falla ovárica prematura que estos pacientes tienen alopecia eso significa que este efecto timune no solamente va a la superrenal sino también a la tiroides también a las oscilotes del año al ovario etc hay algunos que asocian a esto a micosis micosis de piel a anemias que también son de tipo timune anemias macrocíticas etc en la tipo 2 en la tipo 1 también hay compromiso de la superrenal pero en la tipo 3 no hay compromiso de la superrenal pero esta es la más importante seguimos en ese caso no le estoy hablando de ir en chino de que la porque la de esa causa es rara no, si vemos en la práctica clínica vemos es importante por eso que a veces la diabetes asocia a hipotirolismo etc a cirrosis por autoimune etc o sea las enfermedades de los pulmones están viéndose con más frecuencia porque se piensa más entonces la insuficiencia de la crónica primaria les dije hipertimentación porque estimula a la hormona melanocitoestimulante hay alteraciones en el clima y el hipogisemia que es poco en la secundaria sin hipertimentación o sea se depende de la hipóxia porque no hay estimulación hay de la hormona melanocitoestimulante no hay alteraciones en el clima y hay hipogisemia los exámenes auxiliares los agroecotizos o estimulación de la suculina como ACTH y por último diabetes insinibia la diabetes insinibia se produce porque se produce una gran cantidad de hormonas diabeticas estos pacientes no se parecen a los pacientes con diabetes los pacientes con diabetes constan con poliuria pero la poliuria es de 4 o 5 días estos se van de 2 a 20 litros por día como consecuencia tiene poliuria la densidad también es bajísima en estos pacientes porque no concentra el riñón su hormonalidad es de 200.000 hormonas tienen ser excesiva la debilidad pueden tener alteraciones largas seguimos y la etiología de la diabetes insinibia tipo oficialia puede ser idiopática tumoral quirúrgica y nefogénica que puede ser congénita familiar o hereditar siempre hay antecedentes familiares de esto o adquirida por enfermedad tubular fármacos litio no se olvide que hay mucha gente que toma litio no los que tienen esquizofrenia pueden tomar litio los que tienen psicosis sobre todo toman litio eso puede condicionar la medicina porque daña el tubo no he escuchado de gente que toma litio por la televisión entonces el litio es una la cochicina se usa por ejemplo para el tratamiento del gota cuando hay gota se forman los tocos gordosísimos ustedes colocan la sábana y el paciente siente el dolor intensísimo es terrible la única forma de tratarlo es la parte aguda es con cochicina esto es lo que lo alivia al paciente con gota inmediatamente y después se da loco y no se sirve para mantenimiento entonces un paciente con cochicina puede hacer el B-17 en un momento que es el nuevo presente no se empieza a durar abundantemente y empieza a tener esa excesiva ¿verdad? Bueno con eso acabado ¿verdad?